Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más. No hay que bajarle por acá porque ya me está comprometiendo mi dispositivo. Sean ustedes bienvenidos. Antes que nada, pues bueno, quiero agradecer a todas las personas que ya están en línea en una transmisión más de todos los días viernes. Pues bueno, me presento. Yo soy Alex Najera. Yo trabajo con Microsoft para empoderar a las personas y organizaciones del planeta a lograr más. ¿Me podrían por ahí decir qué tal se escucha mi micro? Muchísimas gracias. Quiero mandar, pues bueno, grandes saludos a todo el team, a todos los amigos y amigas que ya se conectan a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Saludos para todo el team de Chile, de Argentina, de Colombia y, por supuesto, de México. Sean ustedes bienvenidos. Voy a mandar aquí algunos saludos. Por aquí ya nos está sintonizando Quire Hazard. Un saludo desde Oaxaca. Por acá ya está un gran amigo Víctor García, Davis Belmond. Hola, hola. ¿Qué tal? Eduardo León. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ya conectados en esta transmisión. La verdad es que hoy traigo dos juegos súper divertidos. Que bueno, quisiera que el día de hoy conozcan. Recuerden que estos juegos los podemos encontrar a través de Game Pass para las diferentes opciones, ya sea para consola, para PC, para tu dispositivo móvil a través de Xbox Cloud Gaming. Y estos son algunos de los juegos. De hecho, el día de ayer, Berito, ya nos dio un adelanto acerca de estos juegos. Entonces, pues bueno, el día de hoy vengo a mostrarles un poquito de la jugabilidad, para qué tipo de público va dirigido. Entonces, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos de lleno con estos maravillosos juegos? Héctor Rivera, muchísimas gracias. Saludos, Aritz Morales. ¿Qué se va a jugar? Bueno, ahorita les voy a mostrar. Creo que por aquí ya, bueno, todavía no ven mi pantalla, pero a continuación les voy a mostrar. Voy a cambiar un poquito el Switch. Muchísimas gracias. De verdad, no olviden dar like, comentar y compartir para poder llegar a más personas, para que conozcan un poquito de los diferentes juegos y las diferentes opciones que tenemos, porque seguramente ahorita todos estamos súper entretenidos con los lanzamientos, pero también tenemos otras opciones aptas para cada uno de los integrantes de nuestra familia, amigos, compañeros del trabajo. La verdad es que tenemos una biblioteca súper grande de juegos a través de Game Pass. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno. Ya por aquí van a ver un poquito de un juego, literal de un juego que tengo para mostrarles el día de hoy. Vamos a jugarlo, pues literal desde cero, como cada día viernes. Recuerden que aquí los espero con muchísima alegría y sobre todo con muchísima emoción, porque, pues bueno, de eso se trata, que ustedes puedan conocer un poquito más de las diferentes opciones que tenemos dentro de ese gran catálogo de videojuegos a través de Game Pass. Entonces, el día de hoy vamos a jugar un poquito de Lone Mowing Simulator, que es este juego de simulador de cortadoras de césped. Entonces, vamos a iniciarlo para que ustedes vean un poquito más o menos. Por ahí, si me pueden ayudar solamente para monitorear un poquito el audio, porque la semana pasada con Forza se escuchaba bastante, bastante fuerte. Entonces, díganme si ustedes pueden escuchar bien el audio o le bajo un poquito para que, pues bueno, vaya narrando un poquito el título. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se conectan, a los que ya están conectados. Vamos a compartir, a compartir, a compartir. Para la próxima semana tenemos por ahí, vamos a tener una transmisión súper especial. Pero bueno, todo esto lo vamos a dejar a través de nuestro portal, de nuestro portal de aprendizaje en ExpertZone. Entonces, vamos a jugar este título. Vamos desde cero. Vamos, pues obviamente, si ustedes quieren jugar posteriormente con nosotros, aquí está nuestro Gamertag, aparece como es ZLATAM. No olviden agregarnos para que próximamente podamos jugar un poquito de los diferentes títulos que tenemos dentro de esta maravillosa biblioteca a través de Game Pass. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. La verdad es que, como ustedes sabrán, hay diferentes simuladores dentro de toda esta parte de los videojuegos. Entonces, ahora vamos a centrarnos en este, que es de Cortadoras de Césped. No sé si en algún momento ya lo hayan jugado. Este título, pues básicamente ha sido publicado por Curb Games, desarrollado por Skyhook Games. Y además, bueno, la fecha de lanzamiento fue el día 9 del mes 8 de este mismo año, de este 2021. Y la verdad es que ahorita vamos a jugar un poquito acerca de... Obviamente aquí vamos a crear una nueva carrera. Vamos a jugar justamente con los tutoriales para que ustedes puedan conocer para qué sirve cada botón o básicamente el mapeo o asignación del control. Entonces, vamos a revisar aquí. Me dice el nombre de la empresa. Vamos a ponerle qué les parece si le ponemos EZ. Ahí está, vamos a ponerle así. Listo. Ya posteriormente me dice ahora selecciona un logo de la empresa. Entonces, vamos a escoger, pues, cuál les gusta. El logo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Por acá tenemos algunos otros. ¿Cuál? A ver, el primero que me diga, pues, cuál les gusta del 1 al 12, lo ponemos. ¿Qué les parece? Para que así puedan ustedes incluso interactuar un poquito conmigo y que puedan adentrarse a este maravilloso mundo de los videojuegos. ¿Cuál creen que sea el bueno? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o hasta, tenemos hasta el número 12? El 7, dice Eber. Eber, muchísimas gracias por andar acá. Dice Eber que el 7 le gustó. Ah, este, está bonito. Vamos a escogerlo. Listo. Posteriormente me dice que, bueno, vamos a cambiar un poquito el aspecto del jugador. Vamos a ponerle que sí. Pero para no, digo, básicamente aquí puedes cambiarle el nombre. Le puedes poner, puedes seleccionar o personalizar tu avatar, cambiar la gorra. Incluso la colocación del logo, dónde quieres que quede el logo. Y por acá tenemos los colores del uniforme. Pero básicamente para poder ir viendo un poquito más acerca de este maravilloso simulador, pues, bueno, vámonos directamente con la parte del juego. Entonces ya estamos abriendo nuestra empresa desde cero con las diferentes opciones o incluso las diferentes empresas que justamente se dedican a hacer este tipo de vehículos para jardinería. Entonces vamos a escoger, por aquí me aparecen algunas opciones que tenemos. Pero justamente yo estuve ya probando con este, de la marca Stiga, en un State 2084H. Entonces vamos a escogerlo justamente para que podamos trabajar un poquito acerca de este cortador de césped. Entonces, pues listo, vámonos ahora sí de lleno. Ya por aquí me dan la bienvenida a la zona de pruebas de la conducción, que es el modo carrera. Pues vamos a ponerle que sí. Ya por aquí estamos. Fíjense que esto es como parte de los diferentes simuladores que tenemos. Por ahí hemos visto el simulador de abeja, Flight Simulator, que tenemos este simulador de vuelo. Por ahí está Farm Simulator, ¿no? Para la parte de cómo ser un excelente granjero también lo podemos encontrar. La verdad es que tenemos bastantes, bastantes simuladores. Entonces aquí me voy a acercar un poquito y ahora voy a subir a mi vehículo. Entonces vamos a subir y listo. Aquí me aparecen algunas opciones como, por ejemplo, el estado del vehículo, el estado del motor, el estado incluso de la cuchilla. Por acá dice, para arrancar el motor es necesario presionar X y justamente encendemos el motor del vehículo. Entonces vamos a presionar X hasta que se cargue. De hecho ya se escucha por ahí cómo está funcionando. Y ya me dice que podemos aumentar la aceleración ya sea con la cruceta hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, de hecho, si ustedes observan, por ahí me aparece una línea de acelerador en donde podemos cambiar, pues, básicamente las revoluciones, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en un estándar y ya después me dice si quiero RT para acelerar o LT para frenar, incluso para dar marcha atrás. Entonces, vámonos directamente con, dice, conducir hasta el césped. Entonces, justamente por eso es lo bueno de los tutoriales. Porque con esos tutoriales vas a ir, vamos muy lento. Pero, bueno, de eso se trata. La verdad es que, siendo sinceros, yo ahorita que lo estuve probando, la verdad es que es un juego bastante, bastante bonito. Aquí, pues, bueno, puedes cambiar la parte de la cámara. Ahora, siendo realistas, pues, bueno, la parte de esta vista aérea, pues, bueno, te va a permitir como llevar un panorama mucho más amplio de qué es lo que vas a cortar, ¿no? Entonces, ahora sí, dice, cambiar altura del corte. Usa cruceta hacia arriba y cruceta hacia abajo para cambiar la altura del césped. Entonces, del corte, perdón. Entonces, vamos a poner, yo voy a subir un poquito hacia arriba o hacia abajo. Y ahí, por ahí me dice, activar las cuchillas. Entonces, voy a presionar X. Listo, ya las activamos. Vamos a ver, por aquí arribita me dice, por acá, en la parte inferior derecha me dice la altura del corte. Puede ser de 7 centímetros, de 8 centímetros. Por ahí tenemos 6 centímetros. Vamos a dejarlo en 6 porque justamente acá solamente es el progreso de, me va a aparecer el progreso a la parte superior derecha de lo que yo he cortado. Entonces, vámonos ahora sí de lleno. Vamos a ser todos unos excelentes jardineros y vamos a empezar con este corte. Creo que para mí la vista que más me gusta es esta porque aquí ya puedes llevar como un mejor control de esos cortes que vayas a realizar. La verdad es que la movilidad seguramente ustedes van a pensar que es como la de un vehículo y obviamente no pasa. Sí, porque sí tienes que ir como midiendo un poquito las vueltas, las vueltas que vayas realizando dentro de tu cortador de césped. Por ejemplo, aquí ya podemos, para ir delineando un poquito ese pasto, ese césped. Bueno, ahorita voy a ver cómo me queda porque la verdad es que he probado con el Farming Simulator, pero justamente son como unos vehículos o unos tractores mucho más grandes. Son unos tractores mucho más grandes. Entonces aquí pues tenemos de entrada pues estas tres opciones que me dio de entrada el juego. Y bueno, como lo comentó este título, lo podemos encontrar ya, ya, ya se encuentra disponible para poder descargar y jugar directamente a través de Game Pass. En algunas opciones lo podemos encontrar también para la nube, para peces hoy en día a través de la aplicación de Game Pass. Y podría ser una opción, como lo comentaba, es un título apto para todos los integrantes de la familia. Que la verdad te va a dar muchísimas, muchísimas horas de juego y además puedes ser un excelente, un excelente, este, jardinero. Entonces veamos, ahorita ya, yo creo que ya no tardo en llegar a mi primera vuelta. Solo esperemos aquí no llevarnos, llevarnos esos pequeños arbustitos. Porque si no, si sería como algo complicado. Entonces, si ustedes lo observan en la parte superior derecha, ya va cambiando ahí la parte del progreso. Y ahorita, pues bueno, conforme vayas dando las diferentes vueltas, ahorita yo me voy a ir de lleno con la mitad para que ustedes puedan ver. Pues literal, cómo se va viendo, pues estos cortes que vamos realizando. Vean, ahí puedo ir cambiando un poquito la cámara. Ya por acá abajo igual me va apareciendo el estado del vehículo. No, listo, dice, si detienes el cortacésped y mantienes pulsado, pues LS, podrás activar ProView, que resalta las zonas de césped que no se han cortado a la altura requerida. Entonces, a ver, vamos a hacerlo, vamos a detener aquí la, la, vamos a dar marcha, vamos a... Listo, por acá dice, si quieres bajar del vehículo, pulsa B. Listo, ya bajamos ahí del vehículo. Y ahorita estamos viendo que podemos llenar la opción del combustible, podemos recuperar o incluso cambiar las cuchillas. Y obviamente, pues esto te va generando como un costo, es un negocio. Entonces, aquí, bueno, podemos, todavía creo que teníamos bastante bueno, buen combustible. Entonces, vamos a subir de nueva cuenta al vehículo. Listo, vamos a presionar aquí la opción de las cuchillas para revisar. Y vamos a seguir cortando un poquito. Como tal, el progreso, pues bueno, va bastante bien, no va tan... Pero hay que llegar, como que la meta es ese, esa, esa línea amarilla que me aparece ahí. Entonces, vamos a arrancar de nueva cuenta al motor. Y vamos a ajustar un poquito la velocidad del, nuestro, de nuestra cortadora. Y ahora sí, vámonos de aquí. ¿Qué les parece si nos vamos ahora hacia allá? Para ver cómo hace, cómo hace esa opción de los cortes. Entonces, creo que, pues bueno, no, no está tan... A ver, vamos a cambiar un poquito la opción de las cuchillas. Vamos a levantarlas. Por acá me aparece la altura. Vamos a... No, esa es la aceleración. Ahí está. La altura, solamente lo quiero a 3, no, 5 centímetros. Ahí está. Listo. Ahora sí, vámonos de lleno. De nueva cuenta a cortar. No, todavía no he activado las cuchillas. Ahí está. Ahora sí. Ya activamos las cuchillas con X. Y ahí vamos a dar unos cortes medio extraños. Justamente para poder llegar a ese objetivo dentro del progreso que me aparece en la parte superior derecha. Ahí está. Ya vamos de nueva cuenta. Vamos ahora, vámonos para acá. Y ahí se alcanza a ver cómo vamos cortando este césped. Justamente, pues bueno, todo esto va a ir cambiando conforme vayas avanzando. Ahorita estamos en el inicio, estamos en esta opción del tutorial. Y justamente aquí vamos a poder entender y comprender un poquito más de la jugabilidad de este maravilloso título. Hay diferentes opciones a través de ese gran listado de juegos que tenemos a través de Game Pass. Entonces, si ustedes observan, ya aquí va subiendo mucho más el progreso. A diferencia de los otros simuladores, pues bueno, este solamente, de momento ahorita me va a dar estas opciones de poder cortar el césped. Ahí justamente vamos a poder encontrar diferentes vehículos de todas las marcas para poder ir comprando, ir mejorando justamente nuestra empresa. Pues porque básicamente de eso se trata, ¿no? Entonces, voy a ver ahorita aquí, me voy a detener un poquito solamente para ir viendo los comentarios de toda la gente bonita de toda Latinoamérica que ya nos sigue a través de esta transmisión que tenemos todos los días viernes, justamente conociendo un poquito más acerca de la biblioteca de juegos a través de Game Pass. Y bueno, ahorita estamos jugando este título que es un simulador de cortadoras de césped. La verdad es súper raro. Ya no habíamos visto por ahí en algún, en el evento de la E3, en el cual, pues bueno, ya se habían anunciado este tipo de títulos. Digo, no sabíamos que llegaba a Game Pass y bueno, es un título que este mismo año se estrenó. ¿Y qué creen? Que ahora ya se encuentra disponible para poder jugar y para poder descargar. Y bueno, no se vaya porque ahorita tengo otro título que también, pero en la transmisión del día de ayer, en estas noticias, tips, avances y trucos de todo lo que se vio en la semana por parte de Xbox, nos mostró un juego, el cual ya también se encuentra disponible para la descarga, para poderlo jugar. Y bueno, el día de mañana, ¿cuál el día de mañana? El día de hoy vamos a jugar. Y listo, y ahí vamos. Si ustedes observan, creo que de repente muevo un poquito mi vehículo. Es por eso que se alcanzan a ver ahí como esos, vean esos pequeños detalles en donde, pues bueno, las cuchillas no alcanzan a cortar justamente por las vueltas que estoy realizando con mi vehículo. Dice, estás cortando, ay, ya no alcancé a ver qué decía. Todo por andar bien entretenido. Y si estás cortando a la altura de corte equivocada, wow, ya me equivoqué. Listo, si quieres bajar del vehículo, mantén presionado B. Listo, ya bajamos del vehículo y... No, hombre, ya dejé todo súper trasquilado este... el césped. Mi primera misión y ya lo estoy haciendo mal. Literal, renuncio. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están sintonizando aquí a través de tu canal favorito en ExpertZone. Recuerden que todos los días viernes tenemos esas transmisiones conociendo un poquito más de los diferentes videojuegos que se encuentran a través de Game Pass. Y bueno, hoy tocó, hoy tocó jugar este título llamado... Bueno, este título que es de este... ¿Cómo se llama? De cortadoras de césped. Aquí voy a cambiar un poquito, yo creo, la altura de mi corte. Vamos a encender de nueva cuenta mi vehículo. Porque me estaba diciendo que ya estoy cortando en el nivel equivocado, en la altura equivocada. Entonces, vamos a ver si por acá tenemos algunas... Ah, aquí está, dice... El tipo de contrato, aquí están... Vean, justamente nos faltó esto que es dentro de la prueba de conducción. Ver qué es... ¿Cuál es la misión que tenemos? Y la misión es que tenemos que hacer un corte general y que va de un rango de altura de entre los 5 a 6 centímetros. El rango de césped actual es de 14 centímetros a 23 centímetros. Está demasiado largo el pasto. Y el tiempo de la finalización recomendada, pues bueno, no tenemos... Pero justamente estábamos entre 5 y 6. Entonces... Ah, no, esperen. Ya se modificó, se cambió. Listo, entre 5 y 6 centímetros. Ahora sí, vámonos, vámonos de lleno con... Listo, ahí está. Listo, vamos a bajar aquí a 5 centímetros. Creo que yo me confundí aquí con los botones y ahora sí ya. Listo, qué diferencia. Ahora sí ya vamos justamente... Vamos a ver ahorita qué nos aparece. Algunas otras recomendaciones que tenemos por aquí dentro del juego. Listo. Ahora sí, vámonos. Ya aquí vamos de nueva cuenta las cuchillas. Vamos a comenzar desde aquí. Y ahí va. Recuerden que... Bueno, la próxima semana vamos a tener una transmisión especial. Ya se viene un maravilloso título. Y, pues bueno, ahí estén atentos de nuestras diferentes redes sociales. Porque seguramente vamos a tener más noticias en el transcurso de la semana. La verdad es que queremos que estén súper atentos a esta transmisión especial. Porque ahora sí nos vamos a ir de lleno con un maravilloso juego que vamos a tener la próxima semana. Pero bueno, aquí tenemos algunas otras opciones que podemos descargar y jugar. Recuerden que, pues bueno, la experiencia completa podría ser a través de Xbox Game Pass. Porque tenemos este y muchos más grandes juegos. Básicamente hay una biblioteca de más de 100 títulos que vas a poder descargar, jugar directamente desde tu consola, desde PC o incluso a través de la nube en diferentes dispositivos. Listo, ahí va. Ahora sí ya vamos casi superando, llegando a ese progreso en esa línea amarilla que me estaba... Que me está indicando como ese progreso para poder llegar ahí. Entonces vamos a esperar y vamos a llegar ahí. Creo que en los otros lados está super... Dice, está sobrecargando el motor. Ah, ok. Entonces quiere decir que tengo que hacer algunos cortes o tengo que irme un poco despacio, cambiar un poquito la velocidad. Porque estoy sobrecargando mi motor. Ahí está. Vean a nuestro maravilloso jardinero. Por ahí podemos ir cambiando el aspecto, la cámara, para poder llevar como... Pues literal, ese orden del juego. Por acá dice, progreso del contrato. Buen trabajo. Sin embargo, en un contrato de verdad esperan que cortes toda la hierba. Cuando hayas cumplido un contrato tendrás que guardar el vehículo en el remolque e interactuar con la camioneta para abandonar el lugar. Ok, perfectísimo. Entonces ahora dice, de este lado, abandonar el lugar. Bueno, vamos a deshabilitar las cuchillas. Y ahora sí, vámonos directamente. De hecho, ahí me aparece una opción a dónde yo tengo que llegar. Justamente como lo mencionaba, ahorita estamos en el tutorial. Pero justamente en un contrato de a de veras necesitas, pues bueno, cortar completamente el césped de ese jardín. Listo, ya llegamos. Vamos a bajar. Listo, ahí ya había activado las cuchillas. Me equivoqué de botón. Y pues bueno, esto pasa cuando... Pues las cosas son en vivo. Entonces ahora sí vamos a interactuar aquí con la camioneta. Y vamos a abandonar el lugar. Y listo, ya tenemos aquí otra opción que dice comprar vehículo modo carrera. Ahora que has hecho la prueba de conducción, puedes comprar el vehículo. O si lo prefieres, hacer una prueba de conducción del otro vehículo disponible. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones. Bueno, como ya lo había mencionado, solamente vas a tener que hacer una buena inversión, una fuerte inversión con todos esos trabajos que vayas realizando con los diferentes contratos que tengas a través de este maravilloso juego que es un simulador de corta césped. Entonces, por acá vamos a ver, dice, selecciona, por acá dice Juanito Quiroz, dice selecciona John Dare. Ah, sí, pero tengo ahorita Patterson y tengo Knight y Stiga. Son los únicos tres vehículos. Obviamente, conforme, pues bueno, vayas avanzando, vayas completando esta parte de las historias y los diferentes contratos que tenemos dentro de este juego. No, ya, ya está, ya se ve, ya se ve, ya por acá tuve ahí un problemita, pero listo, ya está. Vean, acá tenemos algunos de la marca Toro, de Skag, y bueno, ahí tenemos diferentes opciones de corta césped. Entonces, vean estos. Guau, yo nada más conozco literal el mosquito, que es como una escoba y que pues literal con ese vas cortando el césped. También está el famoso corta césped clásico. Y creo de esos ya no los he visto. Creo que la mayoría hoy en día son mosquitos para cortar o si no, literal, para hacer un poquito de brazo con unas tijeras, ¿no? Con unas tijeras de, de, para cortar pasto. Pero bueno, este juego, pues bueno, como lo mencionaba, se llama Long Mowing Simulator. Y ya se encuentra disponible para, eh, para su descarga directamente a través de la biblioteca con Game Pass. Entonces, pues bueno, este es uno de los títulos que tengo yo el día de hoy, pero ahora me voy a ir a otro, que la verdad lo estuve jugando. Y este otro juego está, está un poquito, eh, eh, alocado, un poquito, un poquito disparatado. Y entonces, les voy a mostrar este juego que también ya se encuentra disponible. Y son de los juegos, recuerden que cada mes vamos a tener juegos disponibles a través de la biblioteca de Game Pass. Los cuales, pues bueno, podemos descargar tanto para Xbox One, para, eh, consolas de nueva generación, para PCs. O incluso, ¿por qué no jugarlos directamente a través de Xbox Cloud Gaming? Recuerden que este servicio todavía, eh, de momento se encuentra disponible para México. También para Brasil, pero más adelante, cuando tengamos más noticias de, eh, la llegada de este servicio al resto de los países de Latinoamérica. Nosotros se los haremos a ver. Entonces, vámonos ahora con este, eh, este buen juego, que la verdad lo estuve probando y se llama Rubber Rabbit. Y, este, pues bueno, la verdad es que este juego es un juego, eh, de clasificación, eh, apto para, eh, para jugadores de arriba de 10 años. Este juego fue creado por, eh, eh, por Flash Bulb. Eh, y bueno, su fecha de lanzamiento fue este mismo año, eh, el primero de diciembre de este mismo año. Se lanzó y lo mejor de todo es que eso es uno de los principales beneficios de Game Pass. Que al, muchos de los juegos está, eh, muchos de los desarrolladores están optando por, eh, usar Game Pass para dar a conocer sus juegos. Entonces, eh, este juego lo vamos a jugar, se llama Rubber Bandits. Y es, eh, la verdad es que está muy alocado. El, el estilo de juego es algo parecido a Gang Best, que es un juego que ya se encuentra disponible, bueno, que ya tiene un buen tiempo que se encuentra disponible a través de Game Pass. Y, entonces, el día de hoy lo vamos a jugar, vamos a probar un poquito. Es un juego, eh, que se juega en línea. También por ahí tiene algunas opciones de cross player para poder jugar incluso con otras plataformas. Y por acá voy a saludar, por acá está Héctor Rivera. Oye, Alex, los códigos de Game Pass que nos ganamos en Expert Zone tienen vigencia. Bueno, si gustas darnos, mandarnos un mensajito y nosotros, eh, te, te, te vamos a ayudar, ¿vale? Y, eh, pues bueno, listo. Vamos a jugar Rubber Bandits para que conozcan un poquito, eh, la parte de la mecánica del juego. Pues, literal, lanza a los, a los jugadores a una trepidante lucha para poder, eh, robar, aplastar y recolectar, eh, tanto dinero como puedas. Y, bueno, ahorita vamos a prepararnos para divertirnos con combates basados en físicas, con armas extravagantes y una enorme selección de personajes criminales que podemos encontrar, ¿no? Que se ven súper alocados y súper divertidos. Esquiva trampas mortales, golpea a los bandidos, rivales y huye de la policía para cometer el atraco, el atraco perfecto. Pero no olvides largarte con ese botín. La verdad es que es un juego muy divertido, eh, básicamente podemos ver aquí algunos de los personajes. Y, bueno, si ustedes quieren y se encuentra disponible, la verdad no recuerdo si ya se encuentra disponible para poderlo jugar en, eh, a través de la nube. Pero, bueno, vamos a estar probando todavía este juego para ver qué tal, eh, parte de la comunidad, la parte del crossplay y, sobre todo, pues, bueno, conocer un poquito más. Por acá me dice dar pavos, tenemos la opción de atacar, moverse, eh, algunas emociones, saltar y por acá podemos incluso lanzar algunos de los objetos o incluso podemos, eh, podemos estar agarrando y lanzando esos objetos que se encuentran disponibles en esta opción. Eh, tenemos muchos criminales competitivos, juega con amigos o contra otros bandidos en línea para escapar, eh, victorioso, únete a tus compañeros criminales, incluso en partidas en cooperativo, ya sea local o incluso puedes crear. Un equipo criminal ideal, así con estos personajes súper, súper alocados y divertidos. Entonces, vamos a comenzar. Por acá ya tengo, de hecho, por aquí está, vean, para que ustedes puedan agregarnos, no olviden agregarnos, incluso dar like, comentar y compartir. Vamos a agarrar, ahora sí, por aquí me da la posibilidad de escoger algunos de los objetos, vean. Eh, de hecho, la mecánica del juego es muy, muy parecida al famosísimo Gang Best. Entonces, ahora sí, vamos a, eh, aquí me dice que con X yo voy a atacar y vean. Entonces, por ahí, de hecho, si ustedes observan, ustedes se podrían conectar, la verdad es que ahí está un código para que nos podamos conectar varios amigos y que podamos juntos o incluso ser la policía o ser estos criminales, estos bandidos para poder ir recolectando ciertas opciones que tenemos dentro del mismo juego. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno, voy a escoger de nueva cuenta, voy a agarrar mi objeto. Ahí está, listo. Quien antes consiga 21 de botín, gana. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. La verdad, solamente me había, había hecho como 5 partidas, la verdad no muchas. Pero bueno, vamos a ver, dice, recuerda que hay un botón que suelta botín. Quiero ver sobornos, pactos e intercambios ilegales. Está muy locochón el juego. Y pues bueno, como lo comentaba, eso es parte de los beneficios de Game Pass que ahora podemos disfrutar de diferentes juegos desde el día 1 del lanzamiento. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones que me aparecen. Aquí ya están llegando los jugadores. De hecho, si ustedes observan en la parte de arriba, me aparece... Acá estoy, voy a agarrar algo. Ah, ah, dice que tengo que ir a... Agarrar algunos objetos. Listo, ya agarré uno. Espérame, espérame. Y ya están las puertas abiertas, ¿no? Oh, 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 espérame, espérame. Sí, ya me golpearon. Bueno, al menos este es un poquito, un poquito más, más, más fácil. Vamos a golpear a estos. Oh, ya me volvieron a golpear. Este es un poquito más fácil porque el gang ves como que de repente se mueven bastante, bastante los jugadores, los personajes. Y eso hace como que sea un poquito complicado porque... Ah, déjenme agarrar esto. Oh, no, no, ya tiene un... Ahora tiene un lanzallamas. Déjenme agarrar este banquito. Oh, una estrella. Como lo comentaba, este es un juego apto para, pues bueno, jugadores de arriba de 10 años. Entonces ya por acá, ahorita me voy a mover... Ah, este, este me voy a agarrar. Listo, ahora sí. Oh, 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 tenemos recompensas. No. Wow. Miren, ya le voy a quitar todas sus recompensas. Otra vez. Oh, oh, no, 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 ya llevaba 6. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Ya los congelé a todos. Llevamos 8, llevamos 8 puntos. No, 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 me mataron. Me quitaron todos los puntos que ya tenía. No puede ser posible. Y ya, 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 ya nos arrestaron. Ahorita va a cambiar un poquito. Dependiendo cuántos queden, va a cambiar un poquito la modalidad del juego. Ah, no, ya no, ya no alcanzó a cambiar. Pero de repente cuántos, depende muchísimo de cuántos jugadores vayan quedando. Y ya de repente ahora te conviertes en policía. Y justamente lo que tienes que hacer es ir quitando ese botín que ellos ya tienen en su posesión. Entonces, vamos a ver un poquito. Dice banco, tenemos el encargo espía. Y por acá dice que tenemos la salida, tenemos la entrada. Y, pues, bueno, ahí nos aparece el botín. Entonces, yo creo que más adelante, yo creo que vamos a poder ver. Ahí está ya. Listo, ahora sí, vámonos con todo. Listo. Vamos sobre el platanito. No, 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 no. No, hombre. Hay que ponerse super vivos con los... Con los... No. No, hay alguien que agarró una katana. Vamos a agarrar esto, los propulsores. Por acá hay una pistolita. Vamos a agarrar la oreja. No, espérame, te estoy llevando todo mi dinero. ¿Por qué? No. Híjole, ya íbamos bien. Vamos a agarrarlos. Vamos a adelantarnos con los diferentes. Vamos a ver estos qué hacen. Estos qué hacen. Ah, bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. No. Por ahí está una caja fuerte, pero no sé si... Miren, ya ahorita al parecer ya viene... Ah, no, agarró un subfusil. No puede ser. Y bueno, la verdad es que el club está súper divertido. A ver si después se conectan... Pues bueno, para que podamos... No, ya se acabó otra vez. Y pues bueno, creo que ya está bien llegado ahí un... Ah, no, era uno igual de los jugadores. Pues bueno, la verdad es que... Pues creo que necesitamos invertirle un poquito más de tiempo a este juego. Como lo comento, apenas tiene unos cuantos días que se acaba de lanzar. Un par de días. Entonces, creo que los diferentes mapas o escenarios que tiene son bastante buenos. Y súper divertidos. Pero sí hay que invertirle incluso un poquito más de tiempo para poder entender y comprender un poquito. Vean ya por aquí... Vamos a agarrar los cochinitos. Vamos a... Oh, no. Es que... No inventen esas armas que de repente van apareciendo. Ya, llevo dos, llevo dos. Vámonos, 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 vámonos para acá. Vamos. Listo. Listo, listo. No, ¿por qué? Ya iba bien. Pero es que hay que llegarle a los primeros 21 puntos. Bueno, como lo mencionaba, por eso todos se van atacando de repente. Ahí, de ese lado, si ustedes observan, ya está apareciendo uno como policía. Entonces, también ahora hay que cuidarnos de ellos. No, ya se va el dinero. Y ahí, bueno, hay que tener cuidado. Igual, parecidísimo al Gang Best. Que de repente están apareciendo algunas otras opciones. Ah, no, una bomba, una bomba, una bomba. Creo que acabo de activar una bomba. No. No, ya. Ya, olvídelo. Ya me arrestaron. Y eso es lo que mencionaba. De repente tienes ahí algunas opciones en las cuales te puedes volver ahora policía. Y justamente ir encarcelando al resto de los jugadores. Pero vean. Vamos a continuar. Vamos a ver qué dice. Dice, ¿tienes sed? Pues cómprate algo en la máquina expendedora. O no, eres un... Ah, bueno, aquí vamos a ver. Seguramente... Y va una tras otra. La verdad es que estaría súper padre que en algún momento nos contactaran. Y que podamos jugar este juego y entenderle un poquito más. Y así como este, podemos encontrar un montón de juegos disponibles a través de la biblioteca de Game Pass. No, no, no. Esperen, aquí estaba agarrando. Ah, es que... Ah, no, no, no. Y ahí estaba todo el dinero. Sí, sí, sí. Las puertas están abiertas. No, no, no. Ah, voy por dinero. No, ya. Está... Está súper... No, no, ya. Ahora les voy a hacer la maldad. Y voy a ir por esa bomba. No, no, ya la activó aquel. No, ya. No, hombre. Nos está yendo súper mal en estas partidas. Y este era el escenario de asalto turístico. Irte pronto con seis botines puede ser una buena estrategia. Consiguerás la mayor cantidad. Entonces, es que... Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Vamos a ver qué pasa. Y ahí están. Ahí te va dando las diferentes opciones. Ahora sí, vámonos rapidísimo por el dinero. Vámonos. Dice que con seis. Ahora sí, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr. No, espérate. ¿Por qué me estás quitando mi dinero? ¡No! Ya había agarrado unos propulsores. Listo, ya los tengo, ya los tengo. ¡No, otra vez! Ya me iba a ir con todo el dinero que había recolectado. Y nada. No, espérate, pingüinito. Parece un pingüino, no sé qué sea. Pero listo, ya acabamos de tirar a uno. ¿Ya vieron? Al platanito le tocó, le tocó que activáramos la trampa. No, ya está la salida. No, ese no lleva. El de aquel lado sí. Bien, muy buena, muy buena. Ahora sí, vámonos todos por el dinero. Ahorita van a querer... No, no. ¿Cómo no me sale un... Ya tengo diez. No, 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 no. Ni crean que me voy a ir. ¡No! Aquí me voy a quedar con mis diez. Sigan ustedes jugando, síganos. Eso está divertido. Vamos a esperar que acabe el tiempo. De no ser que ahorita ya se pongan de acuerdo. Y literal... Ah, ya, ya. No, no, no. Ya lo van a habilitar otra vez. No, aquí me voy a quedar. Listo. Sí soy bien camperísimo con este juego. Listo. Vamos a esperar que se golpeen todavía. No, no, no. Ay, ya alcancé a brincar. Está súper locochón el juego. Está bonito. Y ahora sí. Ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero es para el otro lado. Tengo diez y ya van sobre de mí. No. No, no puede ser. Ahí estaba súper bien. Pero bueno, tenía que moverme un poquito para... Ya por ahí están lanzando... Listo, tengo dos. Al menos, no. Al menos decían que seis. No. Chin. No, ahora ya va todo el dinero. Dejen, voy para no dejarnos salir. Bueno, espera. Sí, ve. Tú hazle eso. Y yo voy mientras por el dinero. No. Me dio muy vivo el platanito. Vamos a hacer lo mismo. Listo. Ahora sí, vámonos. No. Era antes. Y pues bueno, creo que este tipo de juegos... Lo divertido sería... Pues bueno, jugarlo con los amigos. Justamente para poderle entender un poquito más. Pues bueno, de eso trata. Vean, ya por acá ya se quedó aquí un amiguito congelado. Vamos a... Ah, por acá tengo unos propulsudis. No, ya se fue. Ya se fue con todo. Y ya, nos dejó. Y pues bueno, así como este y muchísimos otros grandes juegos vas a poder encontrar a través de la biblioteca. Y que bueno, no me quiero ir sin antes mostrarles un poquito acerca de los juegos que tenemos y los que se acaban de habilitar a través de esta biblioteca que tenemos con Game Pass. Y pues bueno, aquí está esta biblioteca para consola, la cual podemos encontrar y jugar algunos de los títulos. Por ejemplo, aquí están algunos de los que se acaban de agregar para este mes. Los que recientemente están, que ya lo había mencionado, Verita, el día de ayer. Ahí tenemos a Final Fantasy. A Rubber Bandits, que era el que estábamos jugando. Por ahí está Lone Mowing Simulator, que también tuvimos la oportunidad de jugarlo un poquito y conocer un poquito más acerca de este simulador de cortadoras de césped. Por ahí algunos otros que, por ahí estaba One Piece, también por ahí algunos de los títulos que, bueno, próximamente, más bien todavía no está, pero próximamente los vamos a poder encontrar. Y pues bueno, no me quiero ir sin antes agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron aquí en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. No olviden, pues bueno, dar like, comentar y compartir. Seguinos a través de las diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar obviamente en Facebook, en Instagram, en YouTube con más contenido. Y pues bueno, muchísimas gracias. De antemano, pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Alex Nájera. De este lado les dejo el código QR para que lo puedan escanear, incluso registrarse en nuestro portal de aprendizaje. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente tarde, un excelente noche, un excelente y bonito fin de semana. Yo soy Alex Nájera. Yo trabajo con Microsoft para empoderar a las personas y organizaciones del planeta a lograr más. Y nos vemos para el próximo viernes. Bye.